El Señor de la Iglesia www.gozoypaz.mx Sinjatora.org En español Yacoswell.net En inglés El canal de Youtube Shalom132 Y nuestra radio Sinjatora Usted encontrará videos, audios Y apuntes que puede usted bajar Copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros en esta quejilá No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando En la radio usted encontrará Cápsulas De historia del pueblo de Israel Cápsulas médicas porque Lo primero para el Eterno es la vida De sus hijos Encontrará usted las clases de Hebreo Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a ver esta parasha Bendito es el nombre de Yahweh Que lleva como título Vejukotai Es la parasha 33 Vejukotai La conclusión tú la vas a leer ahí. En tu Tanakh es Jeremías, Jeremíyahu 16. Jeremías 16. Bejucotay es o significa en mis estatutos. En mis estatutos. En mis estatutos. Eso significa Bejucotay. Es la última parasha del libro levítico. O Bayikra. Es la última parasha de Bayikra. ¿Se dan cuenta? Ya vamos a entrar. Primeramente la vaca 2 al libro de números. Ahora, esta parasha. Yo le llamaría la parasha de la seguridad. La parasha de Shalom. Y vamos a ver por qué. Esta parasha empieza en el libro, en el libro de Levítico, en Bayikra. En el capítulo 26. Bayikra 26. Y va del 26.3, 26.3, a Levítico 27.34. Que es la finalización del libro de Bayikra. ¿Si me escuchan bien? A ver, levante la mano mejor. Eso. Aleluya. Todo acabado. Ahora, vamos a estudiar lo siguiente. Miren. Muchos amados Sahin están preocupados, y ciertamente es así, por todo lo que se ve venir. Si con una lluvia, como la que está cayendo en este momento aquí en Tehuacán, y que es una tormenta eléctrica, hay cierto temor para muchos. ¿Qué no será cuando empiece la tribulación en pleno? Dice que los hombres, dice el Eterno que los hombres van a desmayar de miedo. Entonces, los hombres, nosotros tenemos que estar preparados en Yahshua. Ahora, voy a decir una frase, y después yo se las voy a dictar. Estudiando Torah, y aplicándola, Yahweh nos salva de nuestros enemigos. La voy a volver a repetir. Ahora sí, escríbanla. Estudiando Torah, y aplicándola, Yahweh nos salva de nuestros enemigos. Repito por tercera vez, estudiando Torah, y aplicándola, Yahweh nos salva de nuestros enemigos. A ver ahora, díganlo todos juntos, muy fuerte, porque la lluvia está muy fuerte. Amén. Ahora, muchas personas estudian Torah, pero no aplican la Torah. Son oidores, pero no son hacedores. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Torah, aplicarla, y el Eterno tenga Rahamim, y nos guarde de todo lo que ha de venir. Bien, ¿se escuchó? Ahora. Esta lluvia, es bendición para la tierra, independientemente de las incomodidades, entre comillas, que pueda causar. Pero es bendición, porque el Eterno dice que Él mandará las lluvias a su tiempo. Cuando uno estudia Torah, y la aplica, entonces vienen lluvias. Viene Shalom, paz, seguridad, y vienen victorias, victorias sobre el reino de las tinieblas, victoria en tu negocio, fuera de Shabbat, victorias en todo, absolutamente en todo. Lógico que cuando las lluvias se vuelven ya torrenciales, si hay tornados, si hay huracanes, tifones, etc. Esos son juicios de lojín. Es muy diferente, es muy diferente. Ahora. La Parashah, decíamos que empieza en Baikra 26.3. Dice la Palabra del Eterno. Si anduvieres en mis decretos, y guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la bendimia, y la bendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros, seguros, subraya, en vuestra tierra. Porque si hay una lluvia torrencial, entonces ya no estaría uno seguro. Pero si la lluvia es moderada, aunque sea muy fuerte, pero viene con bendición del Eterno, estaremos seguros. Ahora, el problema es que estamos entre tanta gente, entre tantos goyín, que no aman al Eterno. Ellos no estudian Torá, menos la aplican. Pero la seguridad estará solamente para los hijos obedientes, los hijos de Israel, los hijos de Yahweh obedientes. Dice el 6. Y yo daré shalom. Ahí está la parte que te quiero comentar. Que esta Parashah de Dejikotay es shalom, es paz, es seguridad. Y yo daré shalom en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Ahorita voy a explicar. Y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Yahshua, Hamashia, puedes poner ahí. Yahshua, Hamashia, en el verso once. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, Yahshua, Hamashia, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. A ver, ahora todos van a leer fuerte del verso tres al verso trece. Amén. 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 Ahora, fíjense muy bien. Ahorita vamos a ver en la Tanaj, algo bien impresionante. Que es para guardarnos totalmente en Kedusha. Es totalmente para guardarnos en Kedusha. Miren. Dice la Tanaj, si anduvieres en mis decretos. Entonces, el primer punto que tenemos que entender es, que el Eterno nos dio libre albedrío. Apúntalo. Nos dio libre albedrío para decidir si seguirlo a él o no. ¿De acuerdo? Es libre albedrío. Nosotros vamos a decidir, tú vas a decidir si sigues con el Eterno o te vuelves con Hasatán. Yashua, que no se le reprenda. Ahora, Yashua citó muchas veces el libre albedrío. O sea, si tú quieres, tú me sigues. Si no quieres, no me sigues. Él no forza a nadie. Vamos a Yohanan, a Juan. En el capítulo doce. Yohanan, doce, verso veintiséis. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Abba le honrará. Todos, homen. Entonces, dice, si alguno me sirve, no está diciendo, tú me vas a servir. Él no obliga a nadie. Él nos llamó. Él te llamó a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Pero fue decisión nuestra seguirlo o no. ¿Se escuchó? Él nos llama. Él nos aparta. Pero hay personas que se brincan el redil como cabritos, no como ovejas, lógico. Entonces, el Eterno, lo primero que nos dice, si en mis decretos anduvieres, libre albedrío. Ahora, vamos a Mateo, por favor. Mateo dieciséis. En el verso veinticuatro. Mateo, Matiyahu dieciséis, verso veinticuatro. Cuando lo tengan, levanten la mano. Amén. Entonces, Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Todos, homen. Es libre albedrío. Es que, dice aquí, si alguno, si alguno. Entonces, el llamado que tú tuviste para estar en la Jalel, fue voluntario decirle al Eterno, sí. Si tú te sales de Jalel, será voluntario, es voluntad tuya si dejas de servir al Eterno. Para el Eterno no hay ningún problema. El problema es para la gente. Si yo decidiera por una locura, pero eso no va a suceder. Dejar de ministrar, eso es más que una locura. Porque el Eterno me llamó, y yo tengo que seguir. Porque es voluntad, porque le amamos, porque le amamos al Eterno, por eso seguimos. ¿De acuerdo? En la Torá, dijo el Abacados, escoge entre la vida o la muerte. ¿Cómo dijo? Entonces, aquí el propósito del Eterno es, darnos un consejo. Anótalo. Darnos un consejo. Nos da un consejo. Bueno, y eso, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Él dice, si en mis decretos anduvieres. Hoy te vamos a volver a la parasha. Estamos en la parasha. Si en mis decretos anduvieres, tendréis esto, esto, esto y esto de bendiciones. Entonces, el consejo es, si tú me sigues, estas bendiciones tendrás. ¿Dónde está el consejo? En que nos conviene seguir al Eterno. Nos conviene seguir al Eterno. ¿Sí se escucha bien? A ver, levante la mano. Eso. Toda gaba. Pero depende de ti, de ti, de ti, de mí, si le seguimos o no. O si nos echamos hacia atrás. Ni un medio paso para tomar impulso. Ya estamos en los últimos tiempos. ¡Aleluya! Vamos a Yohanan. Juan, siete. Vamos para allá, malos ajín. Siete. Treinta y siete. Esto ya lo hemos estudiado mucho. El último gran día de Sukkot. Juan, Yohanan, siete treinta y siete. Cuando lo tengan, me dicen un omen con la mano. En el último y gran día de la fiesta, Sukkot, Yahshua se puso en pie y asó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A ver todos, amén. Entonces escogimos bien, pero no sea que tú no estés firme y todavía estés titubeando y con tus conflictos internos de hace ocho días. Porque entonces no habrá seguridad, no habrá shalom, habrá persecución, habrá muerte, habrá hambre, habrá de todo, menos bendición del Eterno. Ahora, vamos a Apocalipsis, a Isgalud, en el capítulo tres. Y en el verso veinte. Tres veinte de Isgalud. Cuando lo tengan, me dicen un omen con la mano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, otra vez, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos, omen. Amén. Ahora, el Eterno claramente en la Parashah de Jucotay nos está diciendo, Si en mis decretos anduvierais, a ver todos. Entonces, vamos a Apocalipsis tres diez. Tres diez. Eso quiere decir que sus estatutos son su palabra. Yahshua es la Torah viviente. Nos refugiamos en el Talí de Yahshua Jamashiyah. Amén. Tres diez. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Todos, omen. Amén. 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 Ahora, Yahshua, él no abre la puerta a la fuerza. Él quiere que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y que él habite en nosotros. Uno. Dos. Entendemos entonces, lógico, que es voluntario, porque él no abre la puerta a la fuerza. Es voluntario. Es libre albedrío. Punto siguiente. No es por necesidad, sino porque él es bueno y nos conviene estar del lado de Yahshua. Necesitamos estar protegidos en Yahshua. Necesitamos estar protegidos en Yahshua. Ahora, no debe de ser por interés. Vamos a Levítico, Baicra, veintiséis. Vamos para allá, otra vez. Fíjense muy bien, vamos a entrar a algo profundo. Las bendiciones en Levítico, veintiséis, que es la Parashah de Jucotay, empiezan en el verso tres. Anótalo. Empiezan en el verso tres. Y terminan en el verso trece. Las bendiciones en la Parashah de Jucotay, empiezan en el verso, terminan en el verso trece. Ahora, fíjense muy bien. A ver si se puede hacer un acercamiento. Si no, yo me acerco a la cámara y ahorita lo vamos a poner en una diapositiva. Pongan mucha atención. Estás atento. Aquí dice, ¿se ve o no se ve? Si no me acerco, no hay problema. ¿No se ve? Ah, ok. Así. Ok. No, vamos para allá. Aquí está la Parashah de Jucotay. Y empieza. Si en mis leyes, si en mis estatutos, etc. Ahora, vean que la Parashah, las bendiciones, empiezan con la letra Aleph. Aleph. Aquí está. Y al final de la porción de las bendiciones dice, Y los saqué de Egipto y los hice andar erguidos. O sea, con la cara en alto. O la cara alta. Entonces termina con Taf. Y aquí está. En pocas palabras, está Aleph y está Taf. Está Aleph y está Taf. ¿Qué nos quiere decir el Eterno con esto? Ahorita lo vamos a poner en grande. Pero quería yo que lo vieran directamente, que no está sacado de otro libro. No. Si nosotros, si todos nos mantenemos guardando la Torah. Yahshua, quien es el principio y el fin, nos guardará. Yahshua, quien es Aleph y está Taf, nos guardará. Yahshua, quien es Aleph y está Taf, nos guardará. Aleluya. Amén. Amén. O sea, guardar la Torah. Bien guardada la Torah aquí. Bien guardada la Torah. Amén. Amén. Ok. Ahora, vamos a bajar la pantalla, por favor. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Y voy a, voy a ministrar ahorita allá abajo. Es muy importante aquí, guardar bien la Torah. Apaga las luces de las lamparitas en el Rebacaché. Vamos, entonces. Baikra 26.3. In Behukotay. Telech. Ve Mitzvotay. Si tú guardas mis mandamientos, ahora. El sí, que tú ves ahí arriba, con Aleph. No, no empieza con un Akaf, como todos pudiéramos pensar de sí, de Ken, de Ken. Sino empieza con un Aleph. Porque en hebreo es como, he aquí. No es tanto sí, sino he aquí. Si tú guardas mis mandamientos, yo te bendigo en esto. ¿Sí se escuchó? No es tanto sí, aunque fue traducido como sí, es un, es un, una forma de expresión de, he aquí. Que si tú guardas mis mandamientos, estas bendiciones tendrán. Y tú lo vas a ver en el verso, este es el verso 3. In Behukotay, Telech, Bet, Mitzvotay, Tizmerun, Basitem, Otam. Ahora, la letra Aleph. Ahora, vamos con el otro. Eso. Ahora, esta es la última porción del capítulo 13 de Levítico 26, donde están las bendiciones. Me eres, Mistraín, Yod, Lajen, Abadín. Bueno, después sigue, y dice, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y los hice andar erguidos. Y termina el verso 13 con la letra Taz. ¿Con qué letra termina? Más fuerte. Entonces, la conclusión es, que si tú y yo guardamos la Torah, tendremos bendición del Eterno, Yashua. Y a Él exaltamos. Yashua, Maseach, vive. Yashua, Maseach, vive. Yashua, Maseach, vive. ¡Halelú! 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 ¡Halelé al Eterno ahí! ¡Halelúya! Ahora, tú que tienes la Tanaj en Hebreo, lo vas a llegar a revisar. Esto es muy profundo. Miren, en una ocasión, estando estudiando Torah, entonces, al estudiar la Torah en Hebreo, aunque no domino el leer en Hebreo, me encontré esto. O sea, la letra Ale y la letra Atá. Y es algo impresionante esto, hermanos, porque si nosotros guardamos los mandamientos, Él nos guardará. Habrá seguridad, habrá Shalom, pero hay de nosotros si abandonamos al Rey. Por eso la Japtará es Jeremías, capítulo 16. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, anota esto. Si soy fiel, siempre seré bendecido. Lógico, tenemos que trabajar como se nos ministró en la mañana. Si soy fiel, siempre seré bendecido. Si soy fiel, siempre seré bendecido. No tendrás miedo de la tribulación. El Eterno dará pan para nuestros niños. Leche para nuestros niños. Alejará nuestros enemigos. El Eterno no es mentiroso. Él no es hombre para que mienta. ¡Aleluya! Ahora, en los versos anteriores, en Yohanan, leímos en pos de mí. Anótalo, en pos de mí, dijo Yashua. Si vienen en pos de mí. El Eterno está hablando. Bendito es su nombre. En pos de mí. Entonces, no va a ser en pos de la pornografía. No va a ser en pos del robo, de la mentira, de la difamación, de nada de eso. En pos de Yashua. Seguimos las pisadas de Yashua, Hamasía. Miren. En el verso 6. Del Levítico 26. Vamos para allá. Vayikra 26, verso 6. Vayikra 26, verso 6. Todo acabado. Y yo daré shalom en la tierra y dormiré sin habrá quien os espante. Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasara por vuestro país. Ahora, estamos tan lejos de casa, estamos lejos de Israel. Pero el Eterno es bueno. Lo que el Eterno nos está dando a entender es que Él esparció a las tribus. Y eso hay tanto que platicar. Pero Él va a guardar un remanente en cada lugar en el mundo. Eso ya lo vimos. Porque Yashua vendrá por sus escogidos al toque del sofá. Por eso es muy importante que tú te mantengas unidos al remanente. Unidos. Es muy importante eso. Que estemos unidos. Aleluya. Ahora. Si nosotros observamos el Salmo 119. Se ve, y eso ya está ministrado en un video. Aleftaf. Aleftaf. ¡Más fuerte! Y todo trata de la Torá. Y si guardar es mi Torá, y en tu Torá es mi delicia más bien. Y me deleito en tu Torá, etc. La Torá viviente es Yashua HaMasíac. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahora. Explico esto. Dice, en el verso 6. En pocas palabras. Mucha shalom tienen los que aman la Torá. Eso está en Salmo 119. A ver, vamos al Salmo 119. En el verso 165. Verso 165. Vamos para allá. Tienen el Salmo 119. Verso 165. Mucha shalom tienen los que aman tu Torá. O sea, paz, seguridad. Y no hay para ellos tropiezo. Todos o men. En pocas palabras. El decirnos shalom cuando nos saludamos. O el decirnos así, shalom. Es tranquilidad. Es paz. Pero ¿cómo se puede traducir paz? Porque la palabra paz con X es romana. Y significa otra cosa. Entonces nosotros decimos shalom. Y la palabra shalom es como desearle al hermano, alaj, alajot. Que el Eterno te guarde. Que el Eterno ¿qué? Porque shalom es seguridad. Si tú o yo no tuviéramos seguridad en donde vivimos, en donde caminamos. No tendríamos paz pues para que se entienda con Z. Pero si caminamos, a pesar de que hay tantos enemigos. Cantidad de enemigos. Hace poco yo salía de mi casa y venían cuatro homosexuales. Con los pelos pintados de morado, etc. Y luego, luego a reprender demonios en el nombre bendito de Yahshua. Porque estamos rodeados de gente mala y perversa. Ahora, ¿por qué Yahshua dijo, mi paz os dejo, mi shalom os dejo, pero no se las doy como la da el mundo? Porque es la paz que aparentemente da el mundo es pasajera. Es con ciertos intereses. Tú le pagas o la gente le paga a un policía para que le cuide su negocio. Pero es con un interés. Esa paz es del mundo. Nosotros no queremos esa paz. Queremos la shalom de Yahshua Hamashiach. Queremos la seguridad en Yahshua Hamashiach. Bendito es Él. Ahora, vamos a Yohanan. Vamos a Yohanan 14. En el verso 27. Vamos para allá. Si tienen Yohanan 14, verso 27. Amén. Mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A ver, todos el 27. Amén. Entonces, a ver. La gente está haciendo marchas para la paz. Se visten de blanco. Avientan globos blancos hacia el cielo. Es un decir, queremos paz, queremos paz. Pero esa paz no llegará. Cuando venga la bestia, Yahshua Hamashiach le reprenda. Habrá falsa paz. Esa paz no sirve. Sirve la paz en Yahshua. No pequemos. Guarda todos los mandamientos. Deja de tomar atajos. Como lo ministré hace ocho días en Shabbat. Y entonces tenemos la shalom de Yahshua Hamashiach. Aleluya. 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 Toda la baba que dos. Es la paz de él la que necesitamos amados ahí. Pero Israel no hizo caso. Incensaron. O sea, prendieron incienso a Bal. Pasaron a sus hijos al Dios Molok en fuego. Abandonaron. Se entregaron a los placeres, etc. Y entonces vino destrucción. Amados, estamos en los últimos tiempos. No podemos pensar en esa forma. Dejaba Yahshua. Vamos a una cita de Isaías. Isaías 48. Por eso les dije que era la parasha de la paz, de la shalom. Isaías 48. El verso 18. Fíjense muy bien. ¿Ya lo tienen? Ok. Ahora, déjame tantito. En Bajicra, en la parasha, dice. Si en mis estatutos, en mis leyes anduvieres. Si en mis preceptos anduvieres. Ahí era a futuro. ¿Era a qué? Más fuerte. La cita que vamos a leer aquí en Isaías 48. Es a pasada. Es a qué? Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río. Y tu justicia como las ondas del mar. Todos el 18. Amén. Aquí ya es a pasada. Y el oh del profeta, inspirado por el Oaxaco desde Yahweh, es de lamentación. Oh, si hubieras escuchado a Israel. Ahora se te está advirtiendo a ti. A ti, a ti, a ti, a mí. A través de su palabra. Por todo lo que se ve venir, amados ajín. Hay de nosotros, si no cumplimos los mandamientos. Todos los que tienen Biblia, para que se entienda. Tanaj, Hebrea, así. Van a revisar bien. Esos versos del 3 al 13. De Bajicra 26. Y le vas. Bueno, yo aquí le subrayé. No cometo ningún pecado. Con marcatestos. Alef, Taf. Y entonces, tú ya leíste. Yo primero. Después leyeron todos. Allá y acá. Entonces tendrás esto, esto, esto. Estas bendiciones. Alef, Taf. Yahshua, Hamashiach. ¿Quedó claro? En el libro de Lamentaciones de Jeremías. Es. Hay cantidad de frases. Voy a decir una palabra. Que tal vez no es la más apropiada. Pero. Pero queda bien. Lástima. Israel, que no anduviste sin mis mandamientos. O hay otra frase que dice. Extendí mis manos para ti, Israel. Y no obedeciste. Lea en Lamentaciones de Jeremías. Y realmente los que tenemos el Ruah Hakodes acabamos llorando. Otra parte. Otra parte. Dice. En la Tanakh. Buscadme. Mientras pueda ser hallado. ¿Cómo dice? Pero en otra parte. De la Tanakh. Dice. Buscarán. Y no hallarán. ¿Cómo dice? Esos te los dejo de tarea. Para que tú los busques. Vamos a Bayikra. Amados Ajín. Entonces. Vamos a pasar ciertas cosas. Yo no digo que no. Pero el Eterno tenga Rajamín de nosotros. Él. Ve nuestro corazón. Con que amor. Cada quien le está exaltando. Está viniendo a Shabbat. Está cumpliendo los mandamientos. No la Shonjara. El Eterno está viendo. A cada quien. Vamos a Bayikra 26. Verso 11. Déjenme recalcar algo acá. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará. Eso es lo que queremos nosotros. Que el Eterno no nos relegue. Que el Eterno no nos diga. No te quiero. Vete de aquí pecador. ¿Si lo tienen? Levítico 26.11. A ver todos. Somen. Y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Elohim. Y vosotros seréis mi pueblo. Y te remito a 2 Corintios 6.16. Que ya estudiamos. Ayer dije yo esto. Amado Sahín. Que en cada palabra. Está Yahshua Hamashiah. En cada palabra de la Torah. Está Yahshua Hamashiah. También dije esto. Que cada suceso. O cada mandamiento. Todo apunta a Yahshua Hamashiah. Todo. Todo. Ya lo vimos ayer. El Shabbat. Etcétera. El Yobel. Todo. Todo. Ahora. Hasta el saludo. Que nos damos. Tiene que ver con Yahshua Hamashiah. Hasta el saludo. Porque recuerda que no es a Dios. Como decimos aquí en México. Y todavía decía yo para los viejos. Y con respeto. El saludo era todavía mejor antes. O la despedida. Porque decían. A Dios lo encomiendo a usted. Era como una especie de bendición. Pero después se acortó la frase. Y nada más quedó. A Dios. Pero si nosotros nos decimos Shalom. Ahora. Los hipócritas. Que en todo el mundo dicen Shalom. Pero es que están lanzando de puñaladas. O sea. Eso es recible. No. Esto es para los Kadoshim. De veras. Esto es para las Kadoshim. De veras. Shalom. Tiene que ver con Yahshua Hamashiah. Porque Él es el único que nos da. Paz. Shalom. Y es el único que nos puede dar. Seguridad. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora. El Eterno mandó a sus discípulos. Y dijo. Vayan. Prediquen. Y den Shalom a las casas. Pero si esas familias. No son dignas de recibir. La Shalom. Volverá a ustedes. ¿Está? ¿Está? Vamos a Romanos. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Romanos 10. Toda Gavaba. Romanos 10. Verso 15. Es que la palabra paz. No. No es eso. La paz. Una cosa es la que da el mundo. Dijo Yahshua. Queremos la paz. La Shalom de Él. Y aparte voy a administrar un tema sobre Shalom. Porque es muy extenso. Entonces. Pero se va entendiendo claramente. Sin problemas. Romanos 10. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Shalom. De los que anuncian buenas nuevas. A ver. Dos. El 15. Amados. Sumen. Ahora preciosos hermanos. Ajín. Vamos otra vez a Vayikra. Vayikra 26. 26. 26. Fíjense muy bien. En el verso 13 dijimos que es, es, es. Es con el rostro erguido. Es con la cara en alto. Es con la cara alta. Por eso termina en Taf. Yasha nos dijo que cuando veamos todas esas cosas que van a venir y que ya están prácticamente. Levantemos nuestra cabeza. Estemos erguidos. Porque nuestra redención está cerca. Y está muy cerca hermanos preciosos. Ahora. En el verso 14. Empiezan las maldiciones. Y ahí no hay Aleph. Y no hay Taf. Ahí no está el Eterno para proteger. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos. Si desdeñares mis decretos y vuestra alma. Atención. 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 Porque vamos a entrar a algo muy profundo. Si desdeñares mis decretos y vuestra alma. Menospreciare mis estatutos. No ejecutando todos mis mandamientos. E invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror. Viene la tribulación. Esto ha sido calentura. Que os consuma los ojos y atormenten el alma. Los demonios. Y sembraréis en vano vuestra semilla. Hambruna. Porque vuestros enemigos la comerán. Ahora. Les voy a dejar de tarea que estudien el audio. La bestia y el sistema global. Y ahí explico. Las maldiciones. Del siete veces. Si recuerdan cuando Ezequiel se acuesta de un lado. Se acuesta del otro. Si. Para la casa de Judá no ha terminado. Para la casa de Israel terminó en el año dos mil ocho. Por favor atención. Escuchen el audio. La bestia y el sistema. Que. Global. Entonces en ese CD. Explico el por qué de los años. Todo eso ya está explicado. Nos llevó tiempo. Ya quedó grabado y filmado. Etcétera. Etcétera. Ahora. El verso 34. En el verso 34. Esto ya también está filmado y grabado. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Babilonia. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Entonces como Israel no obedeció el Shemitah. El Eterno dijo. La tierra tiene que descansar. Para afuera. Lo sacó. ¿Recuerdan eso? ¿Quién lo recuerda? Ahora. Ahora. Mucha atención. En el verso 14. De Bereshit 26. Estamos en la Parashah Behukotay. En el verso 14 y 15 son las maldiciones. Es como si estuviera hablando en Deuteronomio 28. Entonces. A ver. Aquí encontramos. Que. Decía yo ayer que el número 7 es el número de la perfección. Porque es el número de lojim. Ministré ayer que si tú le preguntas a cualquier goy. ¿Cuál es el número perfecto? No te va a decir 10. Generalmente dicen 7. Les preguntas el por qué. Te dicen es que es el número de Dios. Si lo ministré ayer. Amén. Ahora. Aquí hay 7 advertencias. Vamos a anotarlas una por una. Se las voy a dictar con calma. Uno. Si no me escucháis. Esa es la primera advertencia. Por eso el mandamiento es Ismael Israel. Escucha Israel. Primera advertencia. ¿Cuál es? Dos. Si no. Ah. Más bien. Y no hacéis. Y no hacéis. O sea. Si no haces los mandamientos. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Tres. Desprecias. Desprecias. ¿Cuál es la tercera? ¿La tercera? ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera. La cuarta. Aborrece. La palabra aborrece. ¿Cuál es la cuarta? La cinco. La quinta. Para no cumplir. ¿Cuál es la quinta? ¿Cuál es la primera? La segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Todos mis mandamientos. ¿Cuál es la cuarta? Todos mis mandamientos. ¿Cuál es la sexta? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Todos. ¿Cuál es la tercera? Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. Para invalidar mi pacto. Son siete advertencias de que si no se cumple esto, viene una paliza como nunca. Ahora vamos a leerla así. Ustedes lo van a leer. La primera. Todos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aquí está, mira. Pero si no me oyeres, catorce. En el verso catorce. Tú velo ahí. Ni si eres todos mis mandamientos y desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y empiezan las maldiciones. Ahora, pongan mucha atención y ahorita lo escriben, por favor, amados Aguí. Son siete advertencias de Yahweh. Son siete advertencias de Yahweh. Que si no hacemos eso, vienen maldiciones. ¿De acuerdo? Pero también es, pero claro, así como el agua, que son siete pasos de apostasía. Anótenlo, por favor. Son siete pasos de apostasía. Aborreces ponerte la quipa, lo cipsip. Ya estás en el cuarto. Ya estás muy avanzado para dejar al Eterno. Ya es más bien, ya estás reprobado. Son siete pasos para la apostasía. Porque lo primero es que la persona empieza a no escuchar. Y no hace, desprecia, aborrece, no cumple totalmente. Y no, no nada más un mandamiento, ya todos los mandamientos y entonces invalida todo lo que tenía. Invalidó el pacto que tenía con Yahweh. Que Yahweh había hecho con esa persona. Estos siete pasos, grábatelos y no sea que seas parte de las profecías de la apostasía. Ni tú ni yo. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, lo traspolo a la medicina. Lo traspolo a la medicina. O sea, que soy médico, entonces, lógico que tenemos que tener los ojos más abiertos y pedirle al Eterno que nos dé más discernimiento. Señor fulano, si usted no se toma la medicina, volverá a la fiebre. Usted empeorará. Y puede morir. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Es reflejo aquí en la tierra de lo que hay en los Shamaín. Lo que el Eterno dispuso para los hijos de Israel, para la gente del mundo entero, pero no quiere. Pero aquí el problema no es que muera el paciente. Sí, bueno, el problema es que muera físicamente. El problema es la muerte espiritual. Anótalo. El problema es la muerte espiritual. Si no se toma la medicina, va a volver la fiebre, va a empeorar, va a morir. Pero físicamente. Pero el problema es que apostata y el problema es en lo espiritual. Bendito es Yahweh. Ahora, pongan atención. En el verso 16 de Vayikra, 26, 16, dice. Yo también haré con vosotros esto. Enveraré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormente el alma y sembraréis en vano vuestra semilla. Entonces, el Eterno nos está hablando claramente que lo que acabo de decir está en la Tanaj. ¿Está en la Tanaj? ¿O no está en la Tanaj? Entonces, como médico, yo tengo un paciente aquí enfrente. Yo veo que tiene una cara de rebelde ese paciente. Que ya vio muchos médicos, pero ¿por qué es un rebelde? ¿Qué no será en lo espiritual cuando vienen acá los discajín? Entonces, el problema es que la persona va empeorando. Y entonces, viene el cáncer. Viene la artritis deformante, reumatoide. Que ya no se cura con nada. Después vamos a hablar de cosas así. Vienen otras cosas. Por favor, mucha atención. El Eterno nos está diciendo. ¿Quieres bendición? Sigue mis mandamientos. Aleluya. Aleluya. Ahora. Siete veces más vendrán calamidades. Miren. El verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Todos el 18. Amén. Ahora. Fíjense muy bien. Tú los vas a contar después. Eso va a ser tarea para ti. Siete por siete. Siete por siete. Hay cuarenta y nueve calamidades acá. Anótalo. Tú los vas a buscar después. Hay cuarenta y nueve calamidades. El Eterno es perfecto. Él es el matemático de matemáticos. Él es el todopoderoso. Él es el Elohim de Israel. Él es el que se llama Israel. Ahora. Como la gente pecó. Nosotros fuimos pecadores antes. Y nuestros padres también. El Eterno quiere. Él no te pide si quieres o no. O sea, Él te aconseja, pues te exhorta a que rompamos maldiciones hasta la cuarta generación. ¿Dónde está eso? Aquí en el verso cuarenta. Vamos ahí. Veintiséis. Cuarenta. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que provocaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Ahora, ¿dónde está lo de la cuarta generación? En Éxodo 20. Tenemos que confesar la iniquidad y la iniquidad de nuestros padres. Por eso en los audios de Liberación 1 y 2, desde hace años, está grabado. Yo renuncio y rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí. Maldiciones de brujería, de hechicería, de masonería, de fancomasonería, de testigos de Jehová, de cuanta cosa del diablo. Es muy importante eso, amado Sahín. Entonces, voy terminando. El Eterno nos dice, si anduvieres en mi secreto, y ya les mostramos con las diapositivas, Alef, Tad. Yahshua nos ha de guardar. Y Yahshua dice que Él da la paz, no como la da el mundo, da Shalom. Y dice que no tengamos miedo. Aleluya. Ahora, ciertamente, hay un temor normal, pero que no sea miedo y menos pavor y pánico. Porque eso ya es de no creyentes. Por eso, cuando nosotros, en Shabbat, en Eret Shabbat, como el viernes, decimos, nosotros confiamos en Yahshua. Nosotros confiamos en Yahshua. Es muy importante que lo digas con tu boca y que no seas perezoso para hablar. Nosotros confiamos en Yahshua. Nosotros confiamos en Yahshua. Fuerte. Fuerte. Más fuerte. Bendito es el Abacadosh. Yahshua jamasiak pibe. Yahshua jamasiak pibe. Yahshua jamasiak pibe. Aleluya. 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 Le jale al Eterno ahí. Aleluya. Ahora, así sentaditos todos. No cierres tu taná. Con sus ojos cerrados. Repitan conmigo. Abacadosh. Fuerte. Todos. Abacadosh. En el nombre bendito de Yahshua jamasiak. Yo rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí. Maldición de todo tipo que solamente tú conoces, Abba. Porque son tantos los pecados que yo cometí. Y mis padres hasta la cuarta generación. Abba, no seré desobediente. Porque dice tu taná. Que si yo no ando en tus estatutos. Tú mandarás maldiciones. Pero si yo ando en estatutos. Yo guardo la Torah. Yahshua es mi seguridad. Yahshua es mi shalom. Yahshua es mi bendición. Toda gavá, homen, ve homen. Yahshua es mi bendición. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para ver las maravillas de su Torah Dijo el Melech David Abre mis ojos Y miraré Las maravillas de tu Torah Eso de Alef Taf Está tremendo ¡Exaltamos al Abacador! ¡Bendito es Él! ¡Gracias por ver el video!